En la ofensiva en contra del tráfico de estupefacientes en menores cantidades, se desarrollan diferentes actividades de policía judicial en pro de preservar la vida y honra de nuestros ciudadanos casanareños. El Departamento de Policía Casanare, a través de su seccional de investigación criminal, mediante diligencia de registro y allanamiento, lograron en el barrio Villaflor 1 del municipio de Yopal la captura de dos ciudadanos de 25 y 30 años de edad, a quienes se les incautó un arma traumática y un arma de fuego, 47 dosis de bazuco, 10 cigarrillos de marihuana y diferentes elementos para la venta y comercialización de estupefacientes. Es así que ratificamos nuestro compromiso y vocación del servicio, invitando a denunciar cualquier hecho sospechoso o delictivo que afecte la vida y honra de nuestros ciudadanos en el Departamento. Es un honor ser policía. Dios y Patria, es un honor ser policía.